bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta asesoría bueno el día ahora tenemos una lluvia eso va a venir a afectar un poco el calor que hace a por acá a bajar un poco la temperatura que a veces nos hace sudar un montón pero el día de ahora vamos a mencionar un tema que por ahí me llamó la atención ya que muchos estudiantes veo que tienen muchos problemas en lo que es racionalización que es el tratar de remover un radical del denominador en cualquier fracción para ello vamos a desarrollar por ahí un par de casos prácticos para que ustedes puedan entender de una manera sencilla la metodología la cual no es nada del otro mundo es un tema bastante bastante este sencillo pero que a veces algunos tienen ciertas dudas en el procesamiento pero vamos a tratarlo de explicar en este canal que para eso estamos así que para no darle más larga vámonos con el vídeo el proceso de racionalización y radicación vamos a ver aquí el concepto dice que la racionalización en el proceso de remover los radicales del denominador de una fracción ese es como lo podríamos decir es una característica matemática en el sentido de tratar de remover los radicales de donde el denominador esa es como la parte primaria de esta metodología ahora eso como se hace veamos un ejemplo sencillo cuando vamos a racionalizar un ejemplo vamos a ver un ejemplo sencillo tenemos uno sobre la raíz de 3 este cumple con esta característica porque tenemos un radical en el denominador entonces la idea central es poder quitar esto del denominador ese es el objetivo como se hace eso esto es igual observen lo siguiente vamos a copiarlo tal la expresión como la tenemos pero aquí viene lo fundamental esto es igual como que lo estemos multiplicando por 1 creo que tienen idea de eso 1 sobre raíz de 3 por 1 es lo mismo aquí estamos diciendo lo mismo y esto es igual a tener la siguiente concepción o la siguiente expresión perdón la siguiente expresión 1 es como tener 1 sobre 1 2 sobre 2 4 sobre 4 6 sobre 6 raíz de 2 sobre raíz de 2 ah o sea que estamos incluyendo radicales entonces por conveniencia a veces mantenga esto el 1 es igual a esto y ustedes me dirán si estoy equivocado raíz de 3 sobre raíz de 3 o sea esto dejémoslo claro o sea esto que estoy marcando acá esto es el equivalente a 1 creo que ahí estamos claro entonces aquí vamos bien esto se va a hacer siempre si siempre cuál es la idea como decimos remover lo radical del denominador y sólo se obtiene de esta forma ¿por qué? porque observen si hacemos la multiplicación de fracciones acuerden que en fracciones numerador por numerador y denominador por denominador o sea 1 por raíz de 3 vamos a tener raíz de 3 eso es entendible y en la parte de abajo raíz de 3 por raíz de 3 es 3 y alguien dirá y esto de donde sale para los que todavía tienen problemas con exponentes este podemos decir lo siguiente aquí lo vamos a expresar acá la raíz de 3 por raíz de 3 de donde sacamos que es igual a 3 esto es como que tuviéramos 3 recuerden que el índice de una raíz es el denominador de un exponente fraccionario o sea que este es la raíz cuadrada o sea que es 3 a la 1 medio ¿verdad? por lo mismo 3 a la 1 medio aquí estamos aplicando otra propiedad que es de cuando bases iguales se multiplica los exponentes se suman o sea que esto es lo mismo que tener 3 de 1 medio más 1 medio y ustedes saben que 1 medio más 1 medio es 1 ¿verdad? entonces 3 a la 1 que es igual a 3 aquí está el por qué cuando yo multiplico raíces iguales me da el el valor principal que en este caso sería por ejemplo raíz de 3 por raíz de 3 es 3 aquí está la explicación para los que no lo conocimos entonces esta es la esta es la ecuación final el resultado final perdón 1 sobre raíz de 3 es igual a la raíz de 3 sobre 3 o si lo queremos ver de otra manera separamos el fraccionario un tercio de la raíz de 3 cualquiera de las dos son respuestas valederas ahora ¿qué pasa si esto lo lo vamos a hacer un poco más complejo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos sale digamos que ahora esto ya no es de esta forma sino que dice 1 por ejemplo miren 1 menos raíz de 3 aquí cambia la operación pero vamos a hacer la misma la misma forma esto es igual a tener a 1 sobre 1 menos raíz de 3 ¿si o no? y esto multiplicado por 1 ah entonces 1 este equivalente vuelvo a decir como tener 2 sobre 2 4 sobre 4 5 sobre 5 raíz de 6 sobre raíz de 6 raíz de 2 sobre raíz de 2 pero por conveniencia vamos a hacer lo siguiente cuando tengamos como por ejemplo este caso donde tenemos 1 menos raíz de 3 nos vamos a recordar de casos de factoreo ¿a qué se refiere con casos de factoreo? ¿se acuerdan de esta propiedad? si yo tengo 1 menos a por ejemplo multiplicado por 1 más a esto es igual a tener esto 1 menos a al cuadrado creo que se recuerdan de esto esta propiedad si no lo podemos hacer 1 por 1 1 1 por a más a menos a menos a menos a menos a y a por a da menos a al cuadrado yo estoy poniendo lo que me puse paréntesis de esta forma 1 menos a estoy estoy esto es una multiplicación una multiplicación pero si ustedes se recuerdan lo voy a escribir bien esto es como 1 menos al cuadrado que también es igual si lo vemos desde el punto de vista de factorización factorización esto es diferencia de cuadrados ¿se acuerdan? 1 menos a al cuadrado si lo veo desde el punto de vista de factorización abrimos dos paréntesis y vamos a colocar la raíz de a la raíz de 1 es 1 y la raíz de a cuadrado es a entonces aquí vamos a colocar 1 y a aquí vamos a colocar 1 y a y que hacemos uno va a ir con el signo más y el otro va a ir con el signo menos esto es lo mismo que lo anterior solo que aquí lo vemos de producto notable este es el caso de factorización el producto notable yo le estaba colocando el paréntesis no es el 1 menos al cuadrado ¿por qué? lo podemos ver de cualquier forma y ¿por qué estoy hablando de esto? porque estoy haciendo mención a esta a este punto ese es lo estratégico para poder resolver esta situación vamos a hacer lo siguiente miren la idea es si yo coloco esto tal y como está el denominador en la fracción que estamos operando no salgo de nada esto o sea yo bien bien podemos hacer esto pero no vamos a salir de nada y la idea es reducirlo entonces ¿por qué no hacemos lo siguiente? como aquí está negativo aquí me pongo positivo ¿cuál es la idea? de tratar de cumplir con este parámetro que estoy marcando acá miren uno positivo uno negativo uno negativo uno positivo es lo mismo y aquí esto sigue siendo uno ¿sí? vamos a borrar esto esto sigue siendo uno ¿verdad? esto estamos manteniendo esta situación esto es uno ah entonces si no vamos ya a las propiedades numerador por numerador va a quedar arriba uno más caída 3 y abajo miren se convierte en esto que sería o es o el queremos hacerlo la multiplicación vamos a llegar al cuadrado del primero que es el cuadrado de uno es uno y el cuadrado del segundo el cuadrado de la caída 3 ¿cuánto es? es menos 3 y observen aquí ya quedó uno más raíz de 3 y abajo quedaría uno menos 3 menos 2 y aquí ya pues con esto le hemos dado solución al ejercicio así de simple y sencillo como decimos en este canal espero me hayan comprendido no hay mayor satisfacción que poder desarrollar ejercicios de este tipo de una manera sencilla nuestro canal pues con el enfoque que tratamos de dar en este tipo de temáticas ahora viendo lo que es racionalización este tratamos de ayudar o solventar aquellas dudas que a veces los estudiantes tienen en este tipo de temas no olviden por favor poder escribir en la caja de comentarios si ustedes requieren otro tipo de video en el cual podamos abordar algún tema alguna duda un ejercicio que ustedes digan está complicado pero podemos buscar alguna alternativa para desarrollarlo y esa es la idea de nuestro canal poderles ayudar y resolverlo de mi parte agradecerles espero me hayan comprendido el desarrollo de esta temática no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal PH desde hace un par de videos estamos hablando un poco sobre el tema que ya vamos a compartir algunos cursos vamos a hacerlo desde la plataforma Moodle y se van a por cuenta cuáles temáticas vamos a tener ahí así que también quería mencionar Melvi ha estado incapacitada está enfermita esperamos que a la próxima semana se reincorpore le vamos a dar descanso así que eso nosotros estamos cubriendo y recuerden que ahora ya incluimos una nueva temática que donde ya se nos unió al equipo de PH santiaguito con sus videos que están filmados con la escala tipo cine son cortometrajes que vamos a estar desarrollando de los temas que el niño sugiere y de los temas que él quiere darles a conocer a todos nuestros suscriptores así que de mi parte vuelvo a agradecerle no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video Chau